Música Seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Hoy conversando con la Presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, la doctora Alesia Rodríguez. Nos quedamos en el tema de la educación, en el tema de seguros. Entiendo que la Cámara de Aseguradores coordina actividades educativas para los trabajadores, ejecutivos y gerentes de las empresas afiliadas y que también atiende actividades relativas a la información, al público en general, a la población, a todos los ciudadanos. Pero el tema de educación en seguros es muy importante y entiendo que ustedes han hecho un esfuerzo extraordinario ahí. Por favor, relata. Sí, como eso es uno de nuestros ejes estratégicos porque es que el mejor capital que tiene el sector asegurador es su capital humano. Eso no hay duda alguna. Es lo que nos permite que unido al capital monetario puedas hacer que el dinero de tus asegurados esté protegido, esté reinvertido y podamos atenderlo con la mayor eficiencia. Entonces nos tomamos muy en serio la formación de nuestro sector. Si eso además el sector seguro es muy técnico, muy especializado, como tú bien lo has dicho, requiere también formación en áreas muy específicas, que requiere conocimientos internacionales o nacionales o muy particulares. Entonces en la Cámara hemos trabajado muy arduamente y sobre todo en los últimos seis años en el eje de formación de la Cámara. De años atrás siempre hemos estado muy en el formación, pero en los últimos seis años le hemos dado muchísimo más empuje. Y tenemos nuestra iniciativa que se llama, las iniciales de la Cámara son CAV, CAF, y se llama CAF Connects, que es más que una plataforma de formación, es una red de conocimientos compartidos. Así nos gusta llamarla, CAF Connects, y tenemos formación presencial y formación virtual. Van desde talleres, simposios, eventos grandes que nos han acompañado en varias oportunidades y también formación virtual. Está accesible, sobre todo la presencial, no solo a todo el sector, pero también al público en general que quiera formarse en el sector seguro, porque son materias bien específicas de seguro y algunas destrezas gerenciales también, que obviamente son necesarias y complementarias. Entonces, estamos muy orgullosos de eso, cada vez le estamos innovando más y queriendo reforzarlo. Siempre hay espacio para mejorarlo. Pues muy bien, están invitados a participar en estos eventos de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. También, usted organiza un evento anual. Sí. En ese evento anual se discuten muchas materias y sobre todo se hacen muchísimos planteamientos para todos los sectores a los efectos de que todos estemos mejor protegidos. Entonces, háblanos de esos eventos, qué temas han tratado, qué aportes han hecho, cuán exitoso ha sido esa actividad. Bueno, tiene ya casi 17 años, ya vamos para 17 años con este evento. Es el Encuentro Internacional de Seguros. Ahí se reúnen todos los presidentes altos ejecutivos del país en el área del sector seguro. También invitados internacionales. Tenemos ponentes internacionales dependiendo del tema. En los últimos años hemos enfocado incluso con un tema temático. Según el año varía el tema. Hemos abordado temas desde el cambio climático, el tema de los seguros masivos y sectores de bajos ingresos, el tema de gestión de capital y gestión integral de riesgo, temas diversos, la economía y el seguro. El año pasado fue cómo el sector seguro en entornos cambiantes, porque la manera de definir los entornos actualmente es que obviamente el cambio es lo único seguro. Entonces, cómo como empresa de seguro y como sector, que además representamos el 4% del PIB, somos un sector importante, hacer frente a estos cambios. Entonces, ahí siempre discutimos cuáles son los temas de mayor relevancia en el área de salud, en el área de autos, patrimoniales, fianzas, todos los temas en el que el sector seguro. Y además todos los sectores. Todos los sectores, todas las compañías de seguro, incluyendo nuestros aliados estratégicos que son los intermediarios de seguro a través de su Cámara, Cabecoce. Y el sector institucional, pues el sector gubernamental también participa. Los invitamos. En el pasado participaba más, lamentamos mucho la ausencia del sector público en nuestras actividades que los hemos invitado. Sería estupendo porque yo creo que la mejor manera de intercambiar reflexiones es escucharse ambas partes, reconocerse mutuamente, con respeto y discutir temas técnicos. Porque el sector en la Cámara, nosotros es una Cámara totalmente técnica, lo que queremos es entender la realidad de un sector, cómo llevarle mejor el seguro a los venezolanos, cómo atenderlos. Y obviamente como sector estamos en una economía que se mueve, que le afecta la inflación, que le afecta el régimen cambiario y todos estos aspectos que nosotros alertamos para que puedan dar soluciones de aseguramiento adecuadas a los venezolanos. Excelente. Bueno, queremos nuevamente darte las gracias por participar en nuestro programa. No, gracias a ti Rafael. Un placer y bueno, los felicito ahora por esta iniciativa, de verdad. Bueno, el programa está a la orden de la Cámara de Seguradores de Venezuela. A ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Les invitamos a nuestro próximo programa. Gerencia.